Bueno, vamos a probar la Yamaha mostrando toda su parte interna capacitores de gran capacidad capacitancia audiófila en todo sentido todos los capacitores, los módulos también ahí tienen bueno, es un equipo de muy buena calidad transformadores, muy grosos, muy altos la verdad que una bestia bueno, vamos a probarla está directa con la compactera ni siquiera con ecualización vamos a ver como anda la dinámica sobre todo, quiero probar Yamaha 1000, la potencia doble transformador mostrando su parte interna probando la dinámica bata 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 here's what's talking stuff like bata bata not the very last guy that haces so verse and that had a relationship to it was just a deep track it hit the score y let yourself be drawing in y 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